Rodeada de fantasmas en mis sueños Desnuda ante el peligro que me ata Queriendo ser yo misma aunque no puedo Por culpa de un pasado que me atrapa Escondo entre caretas mi locura Pero en ti encontré cordura cerca de mi precipicio Abrázame que siento que me asfixio Solo tú me das la calma si te beso y te acaricio La impostora de un amor que se hace inmenso La que vive atormentada en el silencio La impostora que encontró al hombre perfecto La que hoy por ti se queda sin aliento Escondo entre caretas mi locura Pero en ti encontré cordura cerca de mi precipicio Abrázame que siento que me asfixio Solo tú me das la calma si te beso y te acaricio La impostora de un amor que se hace inmenso La que vive atormentada en el silencio La impostora que encontró al hombre perfecto La impostora que encontró al hombre perfecto La que hoy por ti se queda sin aliento Sin aliento ¡Gracias!